La educación abierta es entendida como aquella que se construye a través de protocolos de comunicación libres, haciendo uso de contenidos y materiales puestos a disposición libre y flexible, para facilitar la colaboración y la interactividad, además de asegurar su reutilización, revisión, redistribución y remezcla. La educación abierta implica un replantamiento de las metodologías convencionales de educación, basado en las posibilidades de la inteligencia colectiva y la cultura de participación. Esta se compone de prácticas que la definen y están basadas en los siguientes aspectos. El estudiante decide dónde estudiar, en su casa, trabajo, institución educativa, centro de aprendizaje, entre otros. Existe la posibilidad de estudiar por módulos y que el estudiante aprenda de forma compatible con su estilo y ritmo de vida. La certificación de los estudios es opcional, la educación puede ser formal o informal. Hay una extensión de tasas académicas, derechos de matrícula y otros costos asociados, eliminando este obstáculo para el acceso a la educación. No hay obstáculos de acceso para estudiantes con discapacidades físicas o desventajas sociales. Se proveen y aprovechan recursos educativos de naturaleza abierta. Con respecto a esta última característica, la educación abierta promueve la generación y circulación de contenidos y recursos educativos abiertos que son de dominio público o licenciados de forma abierta, lo que permite el uso, la edición y la adaptación por parte de otros usuarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!